Siguiendo con el direccionamiento estratégico del Fiscal General de la Nación 2020-2024, la Dirección Seccional Valle del Cauca se permite informar que en el desarrollo de investigaciones que adelanta un fiscal de la ciudad de Buga y con el apoyo de la parte investigativa de la Policía Judicial logró capturar a tres personas e imputar a cinco más por los delitos de homicidio agravado y concierto agravado. Con ello, se esclarecieron tres homicidios año 2021 y un homicidio ocurrió el año 2022. El primero de los hechos se presentó el 6 de diciembre del 2021, cuando cuatro hombres armados llegaron a una vivienda donde ingresaron por la fuerza a llevarse a un joven. El padre de la víctima quiso evitar este hecho y fue asesinado. El segundo hecho se presentó el 31 de diciembre del mismo año. Según se logró establecer, la víctima se encontraba tomándose un refresco en una heladería cuando un hombre le disparó por la espalda en varias oportunidades. El tercer hecho de violencia ocurrió en febrero del 2022. En esta oportunidad, un comerciante de carne fue abordado en su negocio por hombres que le dispararon, al parecer por no pagar una extorsión. Cabe destacar que estas personas pertenecían o hacen parte de las disidencias de la SPAR, grupo o columna denominada Jaime Martínez, que estaba teniendo su centro de operación en Calima, Darien y en el municipio de Restrepo del Valle del Cauca. Gracias a la labor investigativa que hicieron tanto los fiscales como policía judicial. Se logró solicitar al juez de control de garantía medidas de aseguramiento privativas de la libertad, las cuales fueron impuestas.